Esto que vamos a ver ahorita, ¿puedes ponerlo? No, es una casualidad, no es una consecuencia. Es una consecuencia de todos los cuidados que tiene la gente de la alcaldía. El material es peligroso porque nadie, nadie, ahí están los bomberos apagando ya el fuego, que duró día y medio, pero nadie, absolutamente nadie puede pensar que una llanta se encende solita. ¿Alguien ha ido a encender esa llanta? Y yo me pregunto, en un espacio municipal, ¿cómo puede haber alguien ido a encender una llanta? Tenemos el problema de la contaminación por el incendio, pero tenemos el problema de las lluvias que están criando mosquitos y que otras alimañas habrán. Y están apagando con agua, cuando debieran estar apagando con espuma. Claro, es decir, todo, todo lo hacen. Y no es que lo hagan mal, lo hacen en función de sus posibilidades. O sea, la alcaldía está en otra. O sea, lamentablemente no pudimos tener la reunión con, no nos pudo atender Tufiaré, que atendió el día, el que entrevistó el día viernes o sábado, sábado en la mañana creo, a un, no, domingo, domingo, a un, no importa el día, a un joven orureño que vive en Paraguay que tiene una beneficiadora de goma, de goma de vehículos o de cualquier otro tipo de goma que hacen parquet, que hacen un montón de cosas, un montón de cosas. Y que eso lo, lo prometió doña Angélica Sosa, viuda de Perovic. Y se llenaron la boca y era lo que tenía que haber, lo que tenía que hacerse. Tienen tres millones de llantas, tres putos millones de llantas, ¿sabes qué? Y están comprando pavik. ¿Por qué? Porque, porque está el robito, pues, ¿no? O el robango, lo que ustedes quieran. Pero no puede ser. Y si no se quemaba nadie, se iba a quejar por esa llanta. ¿Ah? Iba a seguir, pues, claro. Pero alguien, ¿sabes qué? Esto es negocio de alguien que se haya quemado. Hay una, hay una planta, hay una, una pequeña planta para, para comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿El reciclaje? ¡Huevada! Le dijimos cuando la señora Sosa comenzó a decir, señora, no le mienta a la gente. Sáquelo de ahí eso. Dele a alguien. Véndaselo. Hagan, este, como dato, lo que le dé la gana y que sea un emprendimiento privado. No, no, que nosotros, en la alcaldía. La alcaldía, la alcaldía no sirve para mierda. Ni en este gobierno municipal, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Lamentablemente para todos nosotros. Fuimos a preguntarle a la presidenta, a la vicepresidenta del Consejo Municipal, a doña Lola Terraza, sobre este asunto. Dale. Nos parece una gran irresponsabilidad de parte del municipio. Esta gestión era, o tenía, o tenía en su conocimiento que había un depósito de llantas que estaba generando riesgos a la salud de los vecinos de la zona por la vulnerabilidad, por la fragilidad del material de las llantas. Este depósito de llantas es de un material sensible, muy propenso a sufrir este tipo de incendios por el calor, por los gases de metano que existen en la zona, porque eso ha sido identificado con una auditoría ambiental del 2009, el cual no se ha tomado planes responsables para evitar que haya este tipo de desastre, pero sobre todo para poner en marcha algún plan de reciclaje con estas llantas. Todos sabemos que la goma, la goma incendiada, quemada, genera contaminación en el aire, en el agua, porque ese humo se propaga y puede llegar, no puede llegar, llega a infectar a la salud de las personas que viven en su alrededor, que contamina los alimentos, el agua, el aire, la ropa, es decir, genera una cadena de contaminación y exactamente es la dirección de medio ambiente o en todo caso la gobernación quien haga el estudio del impacto ambiental de esta quema o de este incendio de llantas que se ha ocasionado en Normandía, en este depósito. ¿La alcaldía tiene alguna responsabilidad en esto? Claro que sí, tiene mucha responsabilidad porque está dentro de los predios municipales. Esta zona es de administración de Macruz, entonces hay una responsabilidad bastante directa que tiene que responder el municipio por medio de su empresa descentralizada. ¿Cuáles eran las acciones que ellos estaban tomando para reciclar estas llantas que estaban en ese depósito? Estuvimos investigando nosotros y hemos visto que el municipio ha hecho grandes inversiones para instalar este punto de reciclaje, una planta de reciclaje. Primero encontramos un proceso de licitación que está incompleto dentro del SICOES pese a que este proceso de contratación se ha iniciado en el 2013 con un monto más de 12 millones de bolivianos para la compra por excepción de una planta trituradora de llantas. Sin embargo, este proceso no está completo en el SICOES. Quiere decir que la gestión anterior ha incumplido y ha vulnerado el decreto supremo 181 porque no está el contrato, no hemos podido acceder al contrato. Esta compra se hizo por excepción y tampoco hay un acta de recepción de este equipo. Pero no solamente se ha hecho la inversión para comprar una planta de trituración, sino también que el Consejo Municipal ha contratado una consultoría para diseñar un plan ambiental de remediación, es decir, para que esta planta tanto de reciclaje de llantas, de escombros y de poda de árboles, de restos de las podas de los árboles, puedan ser trituradas y pueda tener un segundo uso dentro de la cadena de reciclaje. Entonces, han habido inversiones para que esto funcione. Sin embargo, estas inversiones han caído en saco roto y se han despilfarrado los recursos de la gente con un monto de más de 12 millones de bolivianos. De acuerdo a la Ley del Medio Ambiente, ¿qué tipo de sanciones se podrían dar los responsables de esta quema? Aquí el municipio va a ser sujeto a procesos. La gobernación tiene que realizar el estudio del impacto ambiental e identificar el grado o la responsabilidad del municipio en este incendio de gran magnitud y con gran impacto ambiental. Entonces, ¿quién es el responsable legal de Macruz? Yo tengo entendido que tal vez la gerente tendría que responder del actual gerente y el directorio de Macruz. ¿Quién encabeza el directorio de Macruz? El señor alcalde Johnny Fernández es el presidente del directorio de esta empresa descentralizada que tiene que administrar este punto de reciclaje. La gobernación debe de iniciar el estudio o la auditoría ambiental a este hecho que afecta a los vecinos del Distrito 14 y a toda la ciudad contaminando el aire, el agua y todo el medio ambiente donde los vecinos se desplazan. Entonces, aquí hay un compromiso grande con la gente. Esperemos que las evacuaciones que se han hecho a los vecinos les garantice por lo menos la subsistencia de los vecinos hasta que se recupere el aire que está contaminado ahora que seguramente va a pasar un mes o dos meses para que el aire de la zona vuelva a ser respirable. Es decir, que no genere el daño a la salud de la gente. ¿Qué acciones está tomando como vicepresidente entonces? Nosotros, luego de conocer esta noticia, no hemos inspeccionado. Sin embargo, conocemos datos de este incendio que se han quemado 80.000 llantas en este depósito y gracias a Dios y ojalá que tomen acciones con el otro depósito porque hay dos depósitos. En el otro depósito hay cuatro millones de llantas, de neumáticos. Entonces, imagínense que este incendio se haya trasladado al otro depósito de llantas hubiese sido incuantificable el daño. Sin embargo, estamos ya remitiendo nuestra petición de informe para que la alcaldía nos informe si ha tomado alguna acción para monitorear la calidad del aire y el agua de la zona. ¿Qué acciones también ha tomado el Ejecutivo conociendo el resultado de la auditoría ambiental del 2009 que ratificó una contaminación ambiental en toda la zona y sobre todo que se nos remita la licencia ambiental y su plan de contingencia y su protocolo de emergencia? Tendría que haber tenido todo este manual, todo este proceso administrativo para paliar cualquier contingencia como la que hemos visto. Esperemos que no se vuelva a repetir y... A ver, este... Uno, que esperemos que no se vuelva a repetir. Dos, que... eh... Esto se ha hecho porque le conviene a alguien. No es tan... No es tan... Este... Que se... Auto... Autoinflamables. Eso es la mano de alguien. La mano de alguien. ¿Saben qué? Ya no pueden echarle la culpa a Angélica Sosa. No pueden echarle la culpa. Hace un año y medio que están en función de gobierno. Ya no le pueden echar la culpa a nadie. Absolutamente a nadie. Si no es un año y medio, es un año y cuatro meses. No, ya no pueden descargarse absolutamente hay más nadie que en ustedes mismos. No podés tener cuatro millones de llantas guardadas. No podés ser tan inútil y tan incapaz. ¿Sabes qué? Si hay algo que es usable 100% son las llantas. Porque los alambritos, los alambritos de las llantas radiales los sacás. Y los fundí. Tiene Juan Carlos Zurita. Tiene su 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 procesadora de de todo tipo de hierro. No me acuerdo cómo se llama. Tiene pero tiene. Es cuestión de vamos a ir a preguntarle si ellos lo pueden hacer o no. Probablemente no quiera siquiera conversar con uno porque no quiere problemas con nadie. Pero cuatro millones de llantas te pueden dar una posibilidad de trabajo impresionante. ¿Sabes qué? Podés hacer una impresionante fábrica. Impresionante fábrica de recuperación de cuestiones de goma para después vender a otros. Necesitas hacer bujes. Bueno, ahí, ahí. Necesitas hacer tope para las chatas, para todo, para todo podés hacerlo. sólo la incapacidad del gobierno municipal. Los que se fueron y los que están corresponsables en partes iguales. Ponelo al de medio ambiente, ¿me dijiste? No, no, es la de Macru. A la señora de Macru, la señora Hoyos. Ya, dale. Sobre el incendio que comenzó antes de anoche en los predios de Normandía, que a estas horas de la mañana ya no existe fuego en los predios, pero sí, se está trabajando por la humareda, se continúa trabajando con maquinaría pesada en estos momentos, con cisternas enfriando las viandas que estuvieron quemándose por más de un día. Asimismo, se está contando con el apoyo de Maestranza del municipio, maquinaría del operador y también de la subalcaldía. Se va a constituir en parte que el presidente de Macru, teniendo en cuenta de que está causando un daño ambiental y también a un mismo fin, nosotros, por ejemplo, ya sentamos la denuncia en la policía el día de ayer, asimismo, se comunicó a la autoridad ambiental que en este caso sería la gobernación, personeros de la gobernación también se hicieron presentes en los predios de Normandía y nosotros... Yo personalmente celebro de que ya hayan sentado la denuncia en la policía porque ya conocen el camino para cuando les toque ir a declarar. Poné a doña Julia Parada, directora de calidad ambiental de la gobernación porque hay que establecer responsabilidades. La gobernación no se puede quedar con que este asunto aquí lo puso y no aparece. Dale. Lo que es el vertedero de Normandía, ¿cómo ha dejado esta situación el tema ambiental en la ciudad y qué consecuencias trae esto tomando en cuenta la toxicidad de la quema de llantas? El tema de llantas que ha existido en el vertedero municipal en Normandía es evidente que existe una contaminación atmosférica en la zona que nos va a traer serias consecuencias. El día de ayer nosotros como gobernación nos hemos hecho presentes al incendio para hacer nuestro levantamiento de campo correspondiente. Si bien la normativa nos dice que el representante legal tiene que hacernos conocer en 48 horas del tema del incendio. Tenemos entendido que esta mañana ya ingresaron la nota correspondiente en la cual consiste que se tiene que hacer una toma de laboratorio en el lugar para ver la contaminación atmosférica en la zona. Tenemos que hacer el levantamiento correspondiente en conjunto con ellos muy aparte del que ya hemos hecho nosotros. Se está elaborando el informe correspondiente de acuerdo a nuestra responsabilidad y vamos a hacer la toma de laboratorios también para ver la contaminación atmosférica ha habido y la calidad de aire en la zona. ¿Qué se conoce hasta ahora respecto a cómo se originó este siniestro? Estamos nosotros también a la espera del reporte de Macruz que nos tiene que dar el reporte de los bomberos policiales que son ellos los que van a dar reporte para que nosotros podamos ya tener un informe correspondiente de la autoridad municipal. ¿Qué responsabilidades podría tener la municipalidad en este caso tomando en cuenta que es una propiedad municipal? Vamos a esperar el informe correspondiente de los bomberos policiales para nosotros poder elaborar el informe ya correspondiente tomando en cuenta el laboratorio que se nos va a dar. La normativa es clara, siempre hay un responsable y esperaremos los resultados correspondientes de la evaluación para poder ya nosotros hacerle conocer en este momento estamos en lo que viene a ser ya toma de muestra y a su vez viendo lo que viene a ser los parámetros que nos permite medir responsabilidades y de qué manera se encuentra la calidad de aire en el lugar. La contaminación atmosférica en la zona es de mucho cuidado, es de preocupación, hay población cercana, hay niños, que nos pueda ver el día de ayer las personas que estuvieron se evidenciaron que había ambulancia, que había una brigada médica precisamente por eso, por el tipo de contaminante que viene a ser la quema de las llantas. En el tema de las llantas el peligro no es solamente el tema de incendios sino hacer un buen manejo sobre el reciclaje de esto. Es un centro para reciclar, ¿cómo se maneja la situación de los mosquitos? ¿Tienen alguna información ustedes de este lugar? En la documentación que ellos presenten y en el seguimiento y control que se hace, ellos evidentemente hacen la acumulación o reciclaje de lo que vienen a ser las llantas, ellos han ido haciendo su reporte, han ido cumpliendo con su monitoreo correspondiente, con su monitoreo ambiental correspondiente, de acuerdo a su plan de manejo que ellos han presentado se ha venido cumpliendo, si bien en el lugar no solamente existe el tema de llantas, tomemos también en cuenta que está el tema del exibiado, emisiones de gases, por el mismo tratamiento que se hace a los residuos sólidos en el lugar. Entonces, el día de ayer valga recalcar que la actuación correspondiente para el tema de apagar el incendio ha sido muy importante, tomando en cuenta que esto podría pasar, ayer pasaba a mayores, por el tema y la magnitud que viene a ser un vertedero, un relleno sanitario. En acuerdo al grado de responsabilidad, ¿qué tipo de sanciones podrían darse tomando en cuenta la gravedad de lo que significa la quema de llantas y la toxicidad? Miren, la normativa es clara. Si la situación ha sido que el incendio se ha dado dentro de Normandía, existen infracciones de acuerdo a la ley 755, donde hay responsables. de acuerdo a la misma ley, si ha sido fuera de lugar, se tendrá que buscar los responsables de este incendio también, porque estamos hablando que es prácticamente calidad de aire todo lo que viene a ser Santa Cruz, y tomando en cuenta los posibles impactos ambientales que va a tener la zona, no solamente en estos días, también se van a ocasionar enfermedades en la población alrededor, que esperemos que no se dé esa situación. Para el consulto, sanciones penales, administrativas, ¿qué se puede determinar? Bueno, eso lo vamos a determinar de acuerdo al informe correspondiente, pero por el momento lo único que le puedo decir de acuerdo a nuestra responsabilidad es que si se evidencia infracción de acuerdo a lo que viene a ser el funcionamiento de lo que viene a ser Normandía, se va a sancionar de acuerdo a la 755 y veremos en el proceso correspondiente si vamos a un proceso administrativo legal, esperaremos los resultados para poder ya darle un informe ya con todos los datos que necesitan. ¿Por el lugar, por la zona jurisdicción responsabilidad de la alcaldía entonces? Así es, el municipio viene a ser prácticamente quien tiene es responsable del manejo de los residuos a través de Macruz y teniendo su operador correspondiente, ¿no? Sabe, conoce y habla claro yo digo ojalá ojalá no lleguen a acuerdos y a cosas como esta esto es gravísimo esto que ha ocurrido es gravísimo hay un daño terrible pero además hay descuidos no me preocupa a mí que salga el informe de que el incendio se originó afuera y entró es muy raro que que se pueda llegar a establecer de dónde si ya le echaron tierra para apagarlo entonces cuando uno se topa con situaciones como esta se le hace chicó el cuerpo de pensar que esto puede quedar en nada hombre es sumamente grave lo que ha pasado sumamente grave yo me quedo medio tranquilo digamos porque doña Julia Parada le entiende al asunto y es jovencita no se va a quemar con una cosa vamos al corte cuando volvamos vamos a escuchar a Gary Rodríguez sobre el tema de los transgénicos y todas estas cosas que a nosotros nos parece fundamental para cualquier debate dale